Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveller. Hoy vamos a hacer el capítulo 3 de Ofilia en Doradía, así que vamos a hacer el viaje rápido. Y bueno, vamos a ver si le damos caña al jueguecito, que lo tenemos ahí un poco atravesado con 70 horas de juego. Vamos a ver, taberna. Vamos a ver, Ofilia, vamos a sobrar de nivel la verdad. Vamos a cambiar equipo para subir el nivel de algunos. Por ejemplo vamos a subir el nivel de Anith. Sí, vamos a dejar eso así, porque Sairun nos puede venir bien. Y vamos a escuchar una historia. Vamos a la historia número 3, capítulo número 3 de Ofilia. La historia hasta ahora, el emprendimiento se lleva a cabo cada 20 años. El primer destino de su peregrinaje fue Puente Santo. Allí conoció a tres niños tras cumplir su deber. Ahora se acuerda de ello y de otros a los que ha conocido. El asco transmitida durante el ritual refleja el corazón del portador de la llama. El fuego que nos ha traído, hermano Ofilia, a mis ojos parece cálido y gentil. No dudo que su amabilidad los ha confortado también. Las palabras del obispo Bartoro de Puente Santo permanecen en el corazón de Ofilia y la acompañan a su llegada a Doradía. La siguiente parada de su viaje. ¿Dónde estamos ahora, no? Aquí hay otra llama que prender. Cuando acabe, puedo volver a la sacrumia y arrojar mi asco a la gran llama. Entonces mi largo viaje habrá llegado a su fin. Ese hombre me resulta familiar. Señor Matías del consorcio Leoniano, ¿qué le trae para estos lares? Ah, hermano Ofilia, ¿cuánto tiempo has sin ver su encantado rostro? No me tiré los tejos, que soy una hermana. Lamento de nuestro primer encuentro acabase de forma tan abrupta. No se preocupe con nada, hermana, cero de la afección del obispo. Una noticia terrible. Me dijeron que usted se encargará del prendimiento en lugar de la hermana Lianna. Seguro que no ha tenido un viaje fácil. Es el camino que he elegido. Y las provisiones que su consorcio que prepara para mi hermana me han ayudado en el camino. Le agradezco su buena amabilidad, señor. Nuestro reino está en deuda con usted. No es nada, hermana. A nosotros también nos orgullece servir. Tiene un buen corazón. La gente tiene suerte de tenerla como guía. Enfermedades, pobreza, guerra, desastre naturales. Hay un saludo sufrimiento en este mundo. Y aún así parece que últimamente hay quienes decidieron dar la espalda de la iglesia y reúnen la luz de la llamada sagrada. De la llama sagrada. Es una auténtica pena, señor. Ah, discúlpeme, no debería agitarla con estos temas cuando tiene una tarea importante entre manos. Por favor, olvide lo que he dicho y concentrése en el prendimiento. Yo también regresaré por su éxito. Oh, perfecto. Muchas gracias, señor Matías. Y ahora me temo que debo tener dos asuntos. Me quedará un tiempo con la ciudad. Quizá volvamos a encontrarnos. Vamos a ir a la charla. Me gustaría saber más del hombre con el que hablaste antes. Te refieres, señor Matías, a un mercader al que conocí en Sacro Lumia. Me ayudó mucho cuando me preparaba para el viaje. Así que en contarlo aquí ha sido una casualidad afortunada. Sin duda, empiezo a pensar que la daban afortunadamente en esta misión. Al fin y al cabo te he conocido a ti y eso sí que es buena suerte. Pelota. ¿Ocurre algo? Nada, no pasa nada. ¿Estás segura? Te has puesto colorado de ardente. Uh, vaya, vaya. Mercader. Ladrón. Bailarín. A ver, espera. Bailarín. Ladrón. Y mercader. Bailarín. Bailarín. Ladrón. Y mercader. A ver, ¿qué pongo? Pongo... Pongo guerrero, pongo clérigo. Boticario. Vale. Todo bien, así que vámonos. Bueno, lo damos como siempre. 79 horas de juego en breve. Vamos a la catedral de Doradía. A ver qué nos encontramos por aquí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se ha repotado a la hermana Ophiria. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Su excelencia. Vaya, ya la como estamos hoy con las palabras. Hermana Ophiria, gracias a Dios. Esperábamos en paciente su llegada. ¿Sucede algo, su excelencia? Este es muy pálido. No. Sí, perdóname, hermana. No es nada de lo que debéis preocuparos. Pero qué pésima bienvenida os he dado. Soy Donovan, obispo de Doradía. Nos agradecemos que hayáis venido hasta aquí. Sin duda habréis tenido un viaje agotador. Mucho me ha ayudado en el camino. Jamal lo habría conseguido sin su amabilidad. He traído la llama que brille por siempre sobre la gente de Doradía. ¿Su excelencia? Está enfermo, ¿qué le pasa? Ah, disculpa, mi hermana. Se me ha ido la cabeza por un instante. Me temo que aún no he terminado los preparativos necesarios para el emprendimiento. Ya veo. Me siento muchísimo. Es que... Vale, ya nos van a encargar la misión. Su excelencia hay algo que se puede hacer por vos. No, no os preocupes, hermana. Estoy seguro de que ya tenéis suficientes cosas en la cabeza. ¿Por qué no descanséis un poco mientras me ocuparé de la misión? De todos los preparativos. Su excelencia pareció distraído. ¿Por qué no podría ser? Es el niño. Es el mismo de la última vez que se perdió. No puede ser. Está dejando rayado, ¿eh? La historia de Ophelia. Está dejando rayadísimo. Te vi antes de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere? Yo no sé nada. Tranquilízate, yo no he dicho que hayas hecho nada. Soy la hermana Ophelia. ¿Tú cómo te llamas? Daniel. ¿Qué nombre tan bonito? Encantado de conocerte, Daniel. Ya, igualmente. ¿Habéis ido a ver a lo mismo o por algo? ¿Qué es? Sí, supongo. Parece tener muchas cosas en la cabeza. Se lo voy a contar. Parecía que hiciste por algo. Incluso lo he asustado. No, no sé. Daniel, si sale algo, ¿me lo dirías? Si puedo ayudar de alguna forma. Lo intentaré. He traído una carta al obispo. ¿Una carta? Alguien me pidió que se valiera un foraster. Pero cuando el obispo ha leído la carta, se ha puesto parido. Nunca habéis visto al obispo con ese aspecto. Supongo que no sabe qué decía la carta. ¿Puedes recordar algo de la persona que te ha dado la carta? Es Matías. Bueno, era la primera vez que lo veía en la ciudad. Un recién llegado, entiendo. Gracias, Daniel. Era Matías, ¿eh? Creo que debería hablar de nuevo con el obispo. Mira que sí. Ay, guía a Daniel, perdón. Tenemos que guiarle, señor. Y pierdo la flecha. Shit. Te voy a disculparme con el obispo. Venga, vamos al lío. ¿Es manofilia? Sí, Daniel. ¿He hecho algo malo al obispo, digo? Por supuesto que no. Pero si tanto te preocupa, ¿por qué no vamos a hablarmos los dos con su excelencia? ¿Ahorita haría usted eso por mí? Gracias, hermano filia. Let's go. Vamos a ver qué le pasa al obispo. Su excelencia, yo soy el hermano filia. El hermano filia, ese niño... Realmente, Daniel quiere preguntarle algo, su excelencia. ¿Y qué puedo ser? ¿Qué puede ser? Es culpa mía. ¿Es porque le he dado esa carta? No, no es nada de verdad. Pero desde que le he hablado, está muy raro. No, hijo mío. Tú no tienes la culpa de nada. Todo es... Es culpa mía. Si algo os preocupa, hijo o obispo, compartidlo con nosotros. Ya sé que nos acabamos de conocer, pero me gustaría poder ayudar, por favor. No cargáis con esto vos solo. Hermano filia. Contadme, ¿cuál es el contenido de la carta? Suéltalo ya, loco. Supongo que no tiene sentido seguir escogiendo la verdad. Su excelencia. Tenemos a tu hija. Si quieres volver a verla... Arribatale el asco a la portadora de la llama. Y traedla a la gruta junto al mar. Si le hablas a alguien acerca de esto, no volverás a ver a tu hija con vida. ¿O secuestro? ¿Qué fechuría es esta? ¿Kidnapping? Tengo que ser honesto con mi hermano filia. Hasta hace nada. Pero tengo que seguir ahora las instrucciones de la carta. Y esa no tiene más que sí de primavera. Cuando me imagino con su mamá hablar llamándole entre llantos. Pero rendirme a estar a la tripulante se ha detercionado a todo lo que quiero. Como hombre de la iglesia. Además, ahora la proteja a todo nuestro pueblo y no puedo robársela. Su excelencia. Tengo que confiar en lo que Dios se tiene para todo nuestro pueblo, incluso si mi hija, si esa nunca más. Vamos a buscarla. Obispo. Bueno, obispo se pone todo malo, loco. ¿Se podrá venir el obispo? Sí, ahora descansa. Ha debido estar bajo mucha presión. El amor de un padre por su hija es algo que no tiene medida. El manipulador con fines malos es un pecado que los Dioses no pasarán por alto. Y ya está con la junto al mar y traeré la risa de vueltas a mi salva. Let's go. Pero podría matarla, hermana. ¿Qué matar ni qué nada? Si somos la hermano filia, tío. Somos capaces de todo. Puede ser, pero no puedo quedarme con los brazos cruzados sin hacer nada. Puedo apañármela, no te preocupes. Vale, pero está mucho cuidado. Vale, vamos a prepararlo todo, ¿eh? Necesitamos... Vamos a ver si podemos guiar a alguien. Me ha podido echar una mano. No. Un cura veneno, hola. Tenemos ya, tenemos ya el seducir a uno, ¿no? Vale. Vamos a guiar a alguien, ¿vale? Por si no... Todo está bien, sí. Bueno, casi, casi. Vale, vamos a la cueva. Me da a mí que tiene que ser algo de Matías o algo de eso, ¿eh? Muy raro que esté por... Por la misma ciudad que yo. Es súper raro. Ahí está de nuevo Matías. A ver, Manofili, volvemos a encontrarnos. ¿Fue todo bien con el aprendimiento? Me temo que no me he tomado con algunas complicaciones. Así, le lamento mucho de tratárselo, aquí sí, importante. Si ha conseguido alejarla de sus deberes. Pero lo cierto es que no me sorprende en estos tiempos, hacía más dos. En todos los lugares, la he visitado por trabajo, me he encontrado problemas así. ¿De verdad? Es como lo que comentaba antes, hermana, enfermedad, pobreza, guerra. Es como si por cada persona en el mundo que encuentra la felicidad, la otra debe sufrir un dolor indescriptible. Así es. Es curioso, ¿no? Todos depositamos nuestra fe en la llama sagrada. Porque presten su validez a algunos y se niega a otros. A veces me pregunto si lo que yo sé existirán de verdad. Señor Matías. Creo que precisamente porque vivimos en un mundo tan vivo que necesitamos la guía de la llama sagrada. Hermano Filián, usted es demasiado amable con todo el mundo y en todas las situaciones. ¿Cómo consigo mantener esa fe inquebrantable? Como lo cierto es que nunca me lo había plantado, pero... Supongo que creo porque elijo creer. Pero una persona podría intentar aprovecharse de un pensamiento tan inocente, ¿no le preocupa? Comprendo que exista esa posibilidad, pero aún así... Prefiero creer en los demás... ...que dudar de ellos. Bien interesante su forma de ver el mundo donde resulta fácilmente magafilia. Es evidente que hoy tiene un asunto más importante en la cabeza, sin embargo, espero que podamos profundizar sobre el tema en otro momento. Si lo tengo un placer, señor, si me disculpa, debería marcharme ya. Bueno, le damos, como siempre, 71 horas de juego. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay un cofre. ¡Muy bien! Perfecto, vamos a ver, saque de vil el de atrás, vale. 5.000 de vida, vale. El de atrás está medio muerto, lo que es maravilla, mitad de vida. Muerto el de atrás, vamos a utilizar una gracia confusa para asumir la gemencia de su vida. Punto de trabajo por 2. I'm ready. Vale, uno menos Un rayo, perfecto Quiero puntos de trabajo, quiero experiencia Tiene que estar bajo de vida Vamos a acabar con este para que no nos quiten más dudas Vale, no hemos conseguido experiencia pero bueno Que hay muchos cofres Arriba puede que hubiera algo Vale Quitan poquísima vida No quitan vida apenas Vale, está roto Vamos a ver si se reventa más de atrás Vale, uno menos Vale, está roto Ahora utilizamos de nuevo la gracia confusa Estamos muertos Estamos muertos Bueno, no vamos a estar muertos porque es muy malo Vamos a tirar Es que este es el riesgo de utilizar la gracia confusa Que nos puede venir bien Pero A la vez podemos quedarnos con un toque Y si estábamos encima envenenados Pues tenemos Vale Vale, todos arriba Podemos de nuevo ¿Qué tal como esta strongestE y estábamos en la semana? Olvimos el Susurdo de la muerte pero no hace nada No hay experiencia Parece que hoy no nos quieren dar experiencia Bueno, pues vamos a dejarlo, vamos a dejarlo y vamos a... Vale, perfecto. Venga, vámonos adelante. Hay un cofre, pero... bueno, sí, vamos a cogerlo. Vamos a huir, no vamos a pelear más correctamente. Porque si no vamos a estar aquí una hora y pico de vídeo y no es necesario. Vamos a huir, eso es lo mismo. Guardamos y nos adentramos ya en la cueva. Esta es la cueva de la que hablaba la carta. Pero esta escuadra... ¿para qué podría quererla nadie? Vale. Vale. Vamos a huir, por cierto. Creo que Anith no está equipada, efectivamente. No pasa nada, dejamos el torso ahí un poco libre. Le vamos a dar 1000 de vida. Vamos a dar 1000 de pH, ya está. Tiene que estar sobrada. Ah, por donde es? Un gran... Vamos a huir. No vamos a pelear con nadie, vamos a dar tirón al... Vamos a huir. Vamos a huir. Vamos a huir. Vale, huimos de nuevo. Vamos a coger este cofre. Y vamos a seguir por aquí al lado. Vamos a ir. Vamos a huir. Como estamos haciendo hasta ahora... Vamos a hacer este. Por arriba, por ahí, por arriba. Pues nada, así vamos a descubrir de manera completa Todos los poderes que son débiles Vale Pues nos está saliendo bien porque estamos escapando de toda la primera Pero no suele pasar, te resbalas y te dicen Te resbalas, todavía te revientan Vale, ahí estamos ya No, no vamos a... No vamos a managastar nada Así que al final no ha traído a la escuela No es mal que otro estúpido me apirá al final y al cabo Al fin y al cabo Seguro que está por ahí llorando de rodillas mientras le reza a su dios Que ese es todo lo que quiera No habrá milagro que le ayude El único que puede realizar el milagro es el salvador Esta vez se ha olvidado la decisión Acabamos ya con la niña No, me da milagro Habría sido más divertida matarlo a los dos juntos Supongo que no se puede tener todo Lo has oído niña si quieres Odiar a alguien, odiar a tu padre por abandonarte Ya es suficiente ¿Y tú quién dirá vos eres? Esa fulana es la portadora de la llama No ha traído la llama es bandeja de plata Antes de realizar una propia niña para vuestro propio beneficio Es que no queda un motivo de humanidad en vuestros corazones Oye que sepas que No pasa nada, escucha mujer Danos en el asco y nos vamos cada uno de nuestro lado Eso no va a pasar Y lo sabes Ah no, no Y voy a llevarme a Lisa a casa Eso sí que no va a pasar Se acepta la puesta, en fin Me parece que ya tenemos que hacer las cosas por las malas Perfecto Vamos a ver que tenemos por ahí Vamos a ir A tenerle tus heridas Parece que cura Vamos a probar ¿Qué siguiente? Estoy lista Naitoad, trae tu Shade Vale, necesito al erudito ya Vale, 27.000 de daño Ahí se bloquean Vale No, tenemos que averiguar No, tenemos que averiguar No, tenemos que averiguar Fuego Vale Perfecto, está roto Vale El otro es el Hay que matar primero a la izquierda Vale Daga, perfecto Valenaga y espada Vale Utilizamos a Linde para que haga un barrido. Los 300, los 300, estamos jodidos, eh. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es que no tiene protección del torso organit. Vale, vamos a ver. Perfecto, ahora que extra. Vale, 16.000 le quedan. Perfecto, vamos a darle. Siguen defensos, siguen con la defensa, pero... Vamos a probar envenenar, a ver cuánto le quita. Envenenar, envenenar, ¿vale? Vamos a ver cuánto... 322. Vamos, no es muy lenta. Vale, mejor arcana. Vale, roto de nuevo. Mi turno, ahora. Un interesante dilema. Vamos, si te lo daremos. Oof. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Vale, necesito cura. Sí, ahora mismo con un buen nivel esto está siendo bastante fácil entre comillas. Está roto. No quita mucho. No quita mucho. ¡Uff! 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 Vale, por lo menos robando... robando vida no nos va mal. Vale. Vamos a ver si hago un ataque extra... Perfecto. Joder, con la mejor arcana, tío. A ver qué tiene por ahí. Que si me pongo al otro lado, tapo cositas del otro lado, ¿vale? Así que no puedo. Está roto. Vamos. Bueno, el 8-8 no está mal tampoco. Un poco. Perfecto. Eso de que le está dando constantemente mejoras... No me gusta nada. Roto también. A ver qué hago. Vamos a pensar, vamos a... Vale, vamos a guardar el impulso, a ver si la aceptamos un golpe en condiciones. Vamos a probar envenenar con el otro. A ver si al otro lo quitamos más. No, le quita lo mismo, envenenar aquí no es muy... no es muy útil, la verdad. Estoy listo. ¿Verdad? Vamos a llegar. No. No. De verdad. Quiero... A ver. el ritmo de impulso, se guardan los impulsos, ahora aparece el otro, creo que sí, que estamos muy bien a ver vale, así de mi de mi, no está mal a ver si abre ya todo vamos a tirar el erudito con el último para ver que es débil al rayo no tienen dos cosas iguales, pero bueno, no tiene bien porque tenemos el mismo equipo bastante completo vale, eso está listo robamos vale, que es lo mismo que es la única manera de atacar con la gala no quiero gastar en eso vale vale lo importante es tenerlo todo con vida hasta arriba vamos a ver vale que es flecha, pero flecha no me vale de nada joder hemos dejado que ataque ese, no puede ser mejor arcana vale, golpea el hombre, perfecto vale vale es rotísimo, vamos a seguir pero no sé cuándo se va a desbloquear a eso porque no lo entiendo, es verdad si estoy reventando lo tengo por debajo de la mitad de la vida vale voy a tirar el erudito por ver cuánto le queda ocho mil joder, si eso no es nada eso te voy a reventar ya voy a guardar impulso vale vale le he quitado otros mil es que le queda nada, siete mil creo que es uff, vale estoy listo vale ahora va a curar, va a curarlo seguro lo sabía tío bueno, yo siento, no es nada vale bueno, no está mal voy a curar a mí mismo y guardo el impulso para después no hay problema no hay problema vale, subimos la vida tiene que estar ya super low en dos turn no tiene que estar ya muerto tiene que estar ya casi muerto uno más no 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 vamos a probar y a rezar para que haya un barrido vale ahora tenemos que curar eh a la primera eh que me lo matan a todos eh la hemos liado, la hemos liado la hemos liado paldísima ah por fin ya tiene que curar va a hacer cura más por fin y Vale. Perfecto. Ahora tenemos que darle caña a ese, que va a ser que resucite cuando sabemos los poderes que tiene. Vamos a matar PH, espero que no haya ningún enemigo después. Ya tiene que estar listo. Qué bueno el golpe doble, el golpe doble ese me viene de maravilla. Espero que no haya ahora ningún enemigo después, de verdad, porque si no estamos jodidillos. No te preocupes Liz, a todo irá bien. Buah, tenéis tanto miedo. Escuchadme para que queríais ir a la ascoa. El salvador. El salvador era para él. Ya es la segunda vez que me mencionas ese nombre. ¿Quién es el salvador? Muy pronto temblarás ante su verdadero poder. Se ha tomado una poción de veneno para morirse, para no hablar. ¿Veneno? Sí. ¿Quién será ese salvador? Claro. Bueno, nos lo encontraremos ahora en el último, digamos, capítulo. Se ha acabado todo ya. Sí. Vámonos a hablar con papi. Claro, a partir de ahora todo y también. Bien. Volvamos con tu padre. Uopale. Vámonos con papaito. Pues nada, yo creo que el capítulo este está... Vamos a escuchar la charla. Está bien, piensabos. Es que no me hago idea... No entiendo cómo puedes tener una fe tan fuerte como para dar la vida por allá. Verá, yo prefiero depositar mi fe a mí misma. Cuando me siento desvalida o estoy en algún lío, creo en mí misma, si me importa lo que ocurra. No está mal creer en ti misma, es importante. Te empodera. Pero aún así me dejarás ayudarte, ¿verdad? Aunque sea de vez en cuando. Porque pase lo que pase, somos amigas y aliadas. Por supuesto y gracias. A ti por venir, guapa. Vámonos. Vámonos a la catedral, a ver qué nos cuenta. Haremos ahora el poder. Listo. Ahí está Matius. Señor Matías. Ah, no. ¡Padre! Oh, Elisa, mi pequeña. Ves, Elisa, te dije que todo iría bien. Gracias a todos por la fama de Manofilia. No sé cómo podré pagaros. Eso no será necesario, su excelencia. La de la sonrisa en vuestra cara y la de su hija es suficiente. No hay nada mejor que la familia. Es Manofilia. Y ahora comenzamos con el prendimiento. Sí. Sí, todo está listo. Os coincide a adaptar. Let's go. Ya con un nivel, con cierto nivel, también de verdad que le he echado 70 horas, porque me lo he quitado de otros juegos. Con cierto nivel, es súper fácil llegar a los enemigos y eliminarlo. Gracias. Alfred. Primer portador de la llama. Mi alma y mis sangre son vuestra. Abrigo este fuego con su primera llama. Quede cobijo eterno a la gente de estas tierras. A través del sacramento del prendimiento, he programado vuestra misericordia y vuestra bendición. Así, concluido el prendimiento. Muchas gracias, Anofilia. Bueno, pues no tenemos que ir al último sitio. Esta palabra que la llama se agrada siempre declara a los corazones de los habitantes de Doradía. En la cual que os ha acompañado en vuestro viaje, ha aprendido a la llama, hermana. No me cabe duda de que nos protegerá con la misma amabilidad que vos nos habéis mostrado. Nada de venir más feliz, su excelencia. Anofilia dice que los portadores de la llama se enfrentan a grandes desafíos en su viaje. ¿Desafíos? Sí. ¿Cómo podría explicarlo a aquellos cuyos corazones de espor de la amabilidad a mí educarán con el dolor de otros como si fueran propios? No podría ser de otra manera. Si puedo ayudar a aliviar el dolor de otro cargando yo con una parte del mismo, lo haré sin dudarlo. Soy una mujer noble y fuerte, hermano Filia, y vuestro amable corazón nos ha auxiliado hoy. Tras esto, volveréis a hacer la lunia. ¿Cierto? O luego que paséis la noche aquí y le cansáis. Gracias su excelencia, acepto con ganado su generosa oferta. Y ahora después nos irán despedidos Matías o el cura, ¿no? O el obispo. ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana quién era? ¿Qué está haciendo aquí? ¿La hermana, no? No. La idea es premenazar lo del padre hasta que se recuperase. Sí, efectivamente. Ha muerto. Por eso he venido. Quiero decir que... Tengo una mente al final de la posada. Venga, venme para que podamos hablar. Ha fallecido. Ha fallecido el padre del obispo. El del primer capítulo. No me digas, loco. Toma, coge esto. Gracias. Ahora dime. ¿Qué ha ocurrido? Prometo que tenga que matar a la calmafilia. Padre, no se lo encuentra entre nosotros. Todavía se lo he dicho a Liangna, pero me temo que me quede a pocos este mundo. Creo que conozco mi cuerpo mejor que nadie. De excelencia. Ha muerto Phil. Padre ha muerto. Padre, está... Oh, Liana, aguanta. Estoy aquí contigo. Sigo aquí, ¿eh? Gracias, Phil. Que... Mi cuerpo... Lo siento, Phil. Pero esto es por el bien de mi padre. Tú siempre eres demasiado buena. Se lo entenderás. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Me ha echado algo para dormir. Lo siento. ¿Qué ha pasado? Lo siento, Phil. Lo siento, Phil. Pero necesito un San Juan. Por padre. ¿Ahora se está con el salvador? Lo mejor. ¿Puedes traer a mi padre de vuelta? Por supuesto que sí. Tal es el poder que he recibido de las alturas. ¿Qué te veías de mi padre antes de la muerte? Tan solo reza. Solo peligro que ofrecer la palabra vacía. Nosotros podemos crecer mucho más. Con San Juan podemos convertir en tu vida todos tus deseos. ¿Lo dicen en serio? Madre mía, tío. Este... No, Liana, no puedes... Es tremendo. Los burcos que dan la historia de nuestro juego. Es tremendísimo, tío. Me encanta. Vamos, engancha que te cagas. Es una obra de arte, tío. Es espectacular. Y vamos a ir ahora a buscarlo. Se han llevado a la llama. No pasa nada. ¡Oh! ¡Mira la filial! Al fin había despertado. ¿Dónde estoy? Me encanta, hermana. Parece que se lo drogaron con una especie de pócima salmífera. Dianna me drogó. Creo que había alguien más allí con ella. ¿Dianna? Un momento, la escua. ¿Dónde está la escua? Se la han llevado, tío. Claro que sí. Me siento mucho, hermana. Cuando me encontraron... No. No. Bueno, tenéis culpas, su excelencia. El que se llevó a la escua... Hermano Filia. Menciona algo de regresar a Eolino. Eolino es un área de la llanura, si lo recuerdo mal. Solo es un rumor, hermana. Pero dicen que muchos de Eolino le han dado a la espalda... A la de... Ahora siguen a un hombre que se cae. Llaman El Salvador. Efectivamente, lo sabía. El único. El Salvador. Sí, claro. Los de la escuela también hablaron de un salvador. Dicen que este grupo anda por ahí predicando que nuestras enseñanzas no son más que mentiras. Insulta que una fraga terrible a la solar de hace no mucho. Gran cantidad de gente murió. Nuestra fe no evitó que sus seres queridos murieran. Afligidos sin duda le empezaron a buscar respuestas a su plegaria en otros lugares. Ah... Sistra Ophelia. Pensé en ir allí, ¿verdad? A Eolino. Sí. Debo recuperar el Ascua. El Ascua y a Liania. Ya lo que estoy decidida. No interpondré en vuestro camino, pero tenés cuidado, hermana. Esos villanos ya han secundado y preferido amenazas de muerte al saber que podrían intentar haceros. Gracias por vuestra preocupación, su excelencia. Ile con cuidado. Liania. ¿Por qué Liania? ¿Por qué haría algo así? Desesperación. En un momento de desesperación hay gente que escapa de todo. Tiene que ser un malentendido. Y así Ophelia dejó a toda la doradía. Decidió recuperar lo que le arrebataron en la Acua Sagrada y el corazón de Liania. Para ello debe dirigirse a Eolino en la llanura. El viaje de Ophelia continúa siempre tomando rumbo inesperados. La verdad es que la historia da un giro brutal. Yo me he quedado flipando. Me he quedado flipando. Voy a coger esto. Voy a guardar. Y lo vamos a dejar aquí. Así que ya sabéis. Si os está gustando, dadle cañita al canal que en breve traemos muchas cosas potentes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.